¡BOL! 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 ¡Sí! ¡Lo hizo todo bien! ¡El chico se la puso como grande! ¡Y Loni Neira decidió! ¡Universitario le gana a Vallejo ahora! ¡Como sacero! ¡Qué buena pelota que le mete a Ávila! Pero le agarra mal parado a los entranes de Vallejo hace todo inteligentemente así que tenía que haber definido como la primera buena pelota de Ávila le agarra mal parado el conejo sale el arquero sigue haciendo la diagonal y ahí gira despacito el medio del arco sin nadie, el 2 a 0 rápido a favor del Aucleo que está liquidando el partido los 30 minutos del primer tiempo Le gana las espaldas muy fácil a la gente de Vallejo ya había tenido un mano a mano Neira ya había tenido casi un mano a mano Ávila